¿Esa gente sabe? Ay, no, hombre. A los grandes no les importan esas cosas. Están hablando de unos fantasmas que se aparecieron ayer en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué fantasmas? Unos que casi matan del susto a la enfermera de guardia. Tres cuatros que se murieron ahogados. Y la enfermera dice que están buscando al que tuvo la culpa de que se ahogaron. Buenos días, Carmen. ¿A dónde vas? A misa. Es una buena costumbre que he descuidado con mi hija. Nunca es tarde para comenzar. ¿Te gustaría ir a comer con nosotros? Gracias, pero tengo que ir a ver a Toña. ¿Es un pretexto? ¿Por qué habría de hacerlo? Puedo equivocarme, pero tengo la impresión de que te pongo nerviosa. No es pretensión, Carmen. También yo me pongo nervioso cuando te veo. ¿No quieres verme a los ojos? Tantas emociones van a vivir. Pablo y Andrea. Pablo y Andrea. Tantas emociones van a vivir. Pablo y Andrea. Se me hace tarde para la misa. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Ándale. Vámonos a misa. Pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. No nos dejes caer en la tentación. Más líbranos y guárdanos de todo el mal. Virgencita, no permitas que me enamore otra vez de Juan Carlos. Andrea está muy contenta aquí. Ha hecho mucha amistad con Pablo. Se llevan muy bien. Bueno, pues Pablo es un niño a todo dar. Es el chamaco más divertido del pueblo. ¿Lo conoces bien? Sí, desde chiquito. Tendría cinco años cuando llegó aquí. La mitad de su vida. Tu hija es una niña muy linda, ¿eh? Sí, pero me tiene un poco preocupado. ¿Por qué? Tiene una imaginación muy grande. Bueno, algo tenía que sacar de don Cipriano. Desde la muerte de mi padre. Está confundiendo las cosas. Me preocupa que no pueda diferenciar la fantasía de la realidad. Ya me enteré de que andan corriendo el chisme. Que andan las almas en pena por ahí. ¿Cuántas veces les he dicho que los fantasmas no existen? Solo los ignorantes creen en esas cosas. Andrea es una niña muy feliz, muy alegre. Sí, pero temo que en el fondo no sea tan feliz como lo aparenta. Su madre murió cuando ella nació y siempre ha tenido ese vacío en su vida. ¿Tú también tuviste ese vacío y no confundiste la realidad con la fantasía? Claro, pero no es lo mismo. Los adultos podemos tomar con madurez y no es la muerte de nuestros seres queridos. En cambio, los niños son más susceptibles. Yo pienso que es al revés, Juan. Para mí que tu hija tiene superada la muerte de su madre. Pero no creo que tú lo hayas hecho. Tienes razón, Sirio. No he dejado de extrañar a mi mujer ni un solo día desde que murió. A ti no puedo engañarte. La quisiste mucho. Muchísimo. Creo que nunca más podría amar a nadie como la mea ella. Nunca amamos igual a nadie. Sería imposible. Tal vez me equivoqué al no volverme a casar. A Andrea le faltó una madre. Eh, quizás. Me encontré con Carmen, Sirio. Estamos en un pueblo chico. Me dieron ganas de besarla, Sirio. No me digas nada. Sé lo que piensas. Mira, nada me gustaría más saber que Carmen y tú le anudaron su romance. Pero mientras sigas comprometido. Me preocupa muchísimo que los jóvenes de ahora toman muy a la ligera la palabra matrimonio. Se les hace fácil pedirle a alguien que se case con ellos. Lo que se arrepiente con la manga cintura. No, 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 no. La cosa no es así de simple. El matrimonio es un sacramento. El hecho de pedir a alguien matrimonio crea un compromiso. No nada más con la pareja, sino también con la sociedad. Y lo más importante, con Dios y nuestro Señor. No se puede jugar con algo tan sagrado como el matrimonio. Así es, nada más como así de echarse para atrás. No vayas a pensar que soy un puritano. No sé lo que piensas y tienes razón. Mi papá se llevaba bien con Carmen, ¿no es así? Sí, sí, la quería muchísimo. Bueno, oye, ¿cuándo puedes ir a instalar la reja? Mañana mismo, si quieres. Ah, y no te asustes si te hablan de los fantasmas que aparecieron en el pueblo. ¿Fantasmas? Sí, es lo que dicen, que son los fantasmas de tres bandidos y que se aparecieron anoche en el hospital. ¿No ves mi dinero? ¿Qué dinero? ¿El que te dan de domingo? No. No te lo va a dar. ¿Por qué? Porque sus papás ya se dieron cuenta de que no tiene su pulsera. Les dije que se me perdió, así que ya no analicé esto. Te la puedes quedar. ¿Tú quedaste? No te prometí ni te juré nada, así que ni nada. Arrojo como si tomaba. El tonto nos esperaba que le fuera a salir más un negocio. Pobrecito. Y lo más absurdo es que en vez de llamarnos a nosotros, llamó a la medio mesa. Abelardo, ¿cuándo se ha visto que espiritistas iban de algo en una emergencia? Buenos días. Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarle? Mire, estoy algo preocupado porque escuché lo que sucedió anoche en el hospital. No, no, de eso no se preocupe. Para eso estamos nosotros, para proteger al pueblo hasta a los mismísimos fantasmas. Lo felicito por su sermón, padre. De alguna manera tengo que regresar al redil a mi rebaño. Sí. Perdón que le interrumpa, padre. Maestro, si no es mucha la molestia, yo quisiera hablar un momentito a solas con usted. Encantado, señora mía. Bueno, pues, yo los dejo. Adiós, padre. Gracias, eh. Perdón. ¿En qué puede ayudarle este humilde servidor, señora? Dígame una cosa, la descripción que hizo su hija de los sospechosos ¿concuerda con la que hizo la enfermedad de los fantasmas? No tengo idea. Lo que me preocupa es la coincidencia. Eran tres, ¿no? ¿Qué tal si los dichosos fantasmas son los ladrones de los que habló mi hija? Y dígame, ¿los ladrones estaban vivos o muertos cuando persiguieron a su hija? Vivos, claro. Vivos. Bueno, ¿y dónde sugiere que los busquemos? Con Sabas Carrillo. Parece que son sus amigos. Además, mi hija me contó que amenazaron al hijo de Sabas y a Pablo Ibañez. Y dígame, ¿por qué los amenazaron? Porque escucharon que planeaban robarse el medallón de mi hija. ¿Van a interrogar a Sabas? Sí, por supuesto. Ese es nuestro trabajo. Les agradeceré que me informen lo que averigüen. Soy Juan Carlos. Lo sabemos, lo sabemos. El hijo de don Cipeno Saavedra. Así es. Abelardo para servirle. Gracias. Abelardo, ¿dónde vas? Deja esa torta. Tenemos un caso que resolver. Pero es la hora del almuerzo. Primero está el deber. Ándale, apúrate. No me enfriar. Ay, qué chistosita. Ay, no me hagan nada, no me hagan nada. ¿Qué, desayunaste, payaso? Es que si viera lo chistoso que te veías. Si estiraba la pata, ibas a ver la risa que te daba. Lo siento, doña Gertrudis, pero no puedo ayudarle. Pídame cualquier otra cosa. ¿Y cómo sabe qué es lo que le voy a pedir? ¿Acaso no quiere que le quite el cero a Martín? Bueno, sí, pero no como un favor, maestro, sino como un acto de justicia. ¿Cree usted que yo soy injusto, doña Gertrudis? Me hieren sus palabras. Bueno, no, no, no lo tome así, maestro. Yo sé, mire, todos somos humanos y cometemos errores. ¿Usted cree que cometí un error? Pues sí, al castigar a Martín por algo que él no hizo. Yo le aseguro que no le prestó su tarea a Pablo para que se la copiara, y menos que fue él el que la copió. Doña Gertrudis, usted misma me ha hablado del buen corazón de sus sobrinos y cómo siempre procuran ayudarse entre hermanos. Pues, pues sí, pero así no, maestro. Así no. ¿Tú crees que sea verdad eso de los fantasmas que se aparecieron en el hospital? Ay, ¿cómo crees? Son puros cuentos. Los fantasmas no existen. Ay, ¿cómo sabes? Ay, ¿y a poco crecen los fantasmas? Pues... Mira, suponiendo que existiera, a ti no tienen por qué espantar. Ah, oye, ¿por qué te llevaste el mantel y la canasta? ¿Yo? Ay, no te hagas y te caché con las manos en la masa. Mi mamá los estuvo buscando como loca. Está bien, me fui de picnic. Ah, ¿de veras? ¿Y con quién? ¿Qué te importa? Ay, sí, me fui con mi novia, me fui con mi novia. Está bien, solo por eso no le voy a hacer nada a mi mamá. Oye, y a ver cuándo la presentas. Ay, sí, me fui con mi... Ay, ya tengo novia. Ay, ya tengo novia. Paula, me tienes que decir que has estado hablando de nosotros con la gente. Ya te dije que nada. Entonces, ¿por qué el padre me acusó de haberte dejado plantada? Te pusiste el saco porque te queda. ¿Estás loca? Yo nunca te pedí matrimonio. Hay cosas que una entiende aunque no se las digan. Reconoce que entre nosotros había algo muy especial. Entre nosotros no hubo nada. Eso no decían tus besos. ¿Mis besos? Yo solo te besé una vez. Y fue un error de mi parte y te lo dije en el acto. No sé por qué te ilusionaste. Ah, ahora resulta que yo me ilusioné. Eso no te lo va a creer nadie. ¿Puedo invitarme un cafecito más tarde, mi amor? No, gracias. ¿Y de qué te ríes tú, pelado? A ti porque la naturaleza te la puso fácil. ¿Ya está listo lo de los animadores? Ay, conseguí dos chuladas y un mono que se van a meter al vuelo en el bolsillo. Bien, pero quiero las chuladas tapaditas. Que no parezcan salidas de un table, ¿eh? Oye, ¿y el camión? Y si quieres ahorita que terminamos de comer, vamos a verlo para ver si te gusta. ¿Está bien? ¿A qué no saben? Don Severino aceptó cambiarle la calificación a Martín. Ay, debe estar muy contento. Muy contentísimo. ¿Y este niño? Qué raro que esté en su casa. ¿Y esto? Ay, me la encontré. y también el mantel. Ay, mira qué suerte. Ay, mi angelito ya descansó. ¿Eh? A ti te estoy hablando. ¿Ya descansaste? Sí, tía, gracias. Me alegro porque supongo que habrás recuperado fuerzas. Sí, muchas. Pues qué bien porque te tengo un encarguito, ¿eh? no te quejes, fachada. Tenemos que platicar con la espada. Aquí tienes, mi vida. Ay, pero no. No, ¿toda? Toda, mi amor, pero ni modo que nomás unos pedacitos va a quedar tu pareja. Ay, pero tía, ¿cómo voy a pintar toda la reja? No, no te puedes negar si en eso quedamos. Ay, está bien, está bien. Ay, pero es mucha. hola. ¿Qué tiene? Liberado, fachas. Ni modo, no quiero aprender karate. Ya encontrarás con quién jugar, alguien menos peludo y más limpio. ¿Se puede? Claro, adelante. Buenos días, señor. Hola, Diana. Hola, Andrea. Hola. ¿Estabas jugando? Sí, pero no importa, yo voy a ver mis muñecas. Si quieres, te ayudo. Bueno, yo las dejo para que jueguen. Ah, se me olvidaba, ya hablé con la policía y van a averiguar quiénes son los que te quisieron robar el amuleto. ¿Quisieron robarte? Es un juego de policías y ladrones. ¿Y tu papá juega contigo? Sí. Ah. Claro, pues no fuera porque aquí tienen a su esclavo, tenían que pagar un pintor, pero les duele el codo, ¿verdad? ¿Está hablando solo? No estaba hablando, estaba cantando. Si te portaras bien, no tendrías que estar haciendo eso, ¿eh? Ah, si no llego a comer, no es por travieso, sino porque tengo cosas más importantes que hacer. Ay, sí, sueñe, mijito, sueñe, sueñe. Pero tía, el mundo es de los soñadores y la torre. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Ya estás tranquilo? Solo espero que no nos corran a jitomatazos. ¿Pero por qué? Les vamos a dar algo con que divertirse. Sí, pero a quienes no se la tragan, como la viuda y el herrero ese. Sí, hombre, estuvo mal que la vieja esta quedara viva. En vez de aplacarse sea lebre estomas con la muerte del marido. Con esto de los fantasmas que se aparecieron en el hospital, ya me da miedo dormir sola en mi casa, no creas. Así como no. ¿Qué tienes por qué te visitar aunque sea un fantasma? Ay, ¿es como eres? Dime la verdad, tita, ¿también te gustaría casarte? Pues claro, ¿crees que tú nada más tienes ganas de conquistar a un hombre? Ay, lo malo es que tú no eres muy agraciada que digamos. Comparada ¿con quién? ¿Contigo? Comparada con quien sea. ¿Que no te has visto en un espejo? Por suerte no tengo, lo rompí. Y tú deberías hacer lo mismo. Lo que pasa es que me tienes envidia. ¿Yo a ti? Por supuesto. Porque sabes que el hombre de mi vida sí existe, que es de carne y hueso. Sabes muy bien que nuestro amor sí será una realidad y más pronto de lo que imaginas. ¿Qué ridículo te ves, enano? Ríete ahora, pero cuando veas el cuerpo que voy a tener te vas a morir de envidia. Ay, ¿cuál cuerpo, enano? Ay, ni creas que voy a decirte mi secreto, ¿eh? ¿Qué secreto, eh? El que me va a hacer el chavo con el mejor cuerpo del pueblo. No te hagas interesante conmigo, parásito. ¿Cuál es tu secreto? ¿Estás seguro de lo que dices, Abbas? Segurísimo, jefe. ¿Y cómo podemos comprobar que nos dices la verdad? ¿Que no son policías? Ese es su trabajo, ¿no? Si no me creen, ¿para qué me preguntan? Ya les dije que esos tipos estaban de paz y ya se fueron. Yo mismito los vi con estos ojos que un día se comerán los gusanos. ¿Y estabas en tu cinco? Llegó mucho tiempo sin tomar. ¿Cuántas horas? Ah, ¿qué pasó? A ver, Lergo, el alcoholímetro. Mi amiga de la capital tiene un primo que es campeón de pesas y concurso y todo acá. ¿Y campeón de físico-culturismo? Ah, de eso, Mero. Y él le dijo que su secreto para estar en forma es pintar rejas. Pero mira, a esta altura, así como lo estoy haciendo. Y bueno, ¿y qué tiene que ver la altura? Ah, es la mejor postura para ejercitar los muslos, mira. Y cuando pintas, haces ejercicio con los brazos. ¿Y eso qué tiene que ver con las pesas, hombre? Ah, pues mucho. Pero pues como yo estoy chico y estoy empezando, pues no, pues a las pesas. Ah, pues sí. Pero el ejercicio para avanzados es este mismo, pero con una mochila llena de arena en la espalda, ajá. Suena lógico, ¿eh? Sí, ese es el secreto. Voy a seguir haciendo ejercicio porque no quiero que se me enfríen en los músculos. Ándale. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos dedos ves aquí? Cinco. Pero levantados nomás tres. A ver, hazme el cuatro. Ay, muy gracioso, con los pies. Ni que fuera chango, oficial. Compórtate, Zaval, le estás faltando respeto a un representante de la autoridad. No necesitamos más pruebas, vamos. ¿Me cree? Por esta vez, sí. ¿Por qué por esta vez? Porque se nota que no has tomado. Por eso. ¿En qué se nota? En que cambias mucho, Zaval. ¿Cuándo te vas a decidir a ser el hombre formal que antes eras? Cuando ustedes cumplan con su trabajo y traigan de regreso a mi esposa. Eso no me corresponde, Zaval. Cuando menos investiguen si está viva o muerta. Aunque no lo creas, lo hemos intentado. Pero sin resultado alguno. Zaval, me juras por lo más sagrado que esos tipos ya se fueron. Sí, ya le dije que sí. Ojalá encuentres tu reja porque anduve buscando por todo el pueblo y la única con la medida exacta es esta. No, no, no le hagas. Sí, no sabes todo lo que tuve que hacer para convencer a mi tía para que me dejara pintarla. Me dijo que solo si quedaba perfecta me dejaba usarla de nuevo. Pues, pues no está quedando bien, colega, ¿eh? Si no me queda bien esta mano, pierdo la oportunidad para siempre. Ay, me trae acá, Nano. No voy a hacer que por culpa a todos los que queremos ejercitar nos quedemos sin hacerlo. Oye, Luigi, pero... No, espérate. Yo estaba ejercitando ahorita. No me molestes, mojito. No me molestes. Y ni te pongas a brinco porque ya sabes lo que te hago, ¿eh? Ándale, lárgate, fuera. Dicen que la policía ya encontró en el río algo que pudo pertenecer al que ahogó a los aparecidos. Sí, es un amuleto en forma de pata de conejo. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Hay unos asesinos de nosotros. Sí, pero... Pero no debemos temer nada. Ya dijo el juez que sea quien sea el culpable sin importar edad ni posición social. Lo van a sentenciar. Todo un mundo de ilusiones sueños, magias, sensaciones no podrás creer.